Y ahora vamos a escuchar a quien aquí, a Timarín, a quien, a Patria Nueva, arranquelo pues. Bueno, vamos a cantar todos los chavitos revolucionarios de corazón pues. Solo se mojaron en la orilla está, secándose al sol, pronto sonará. Y en tu gran dolor tienes cocina, y abroja el tambor, que por la humedad. Vuelvo congelando el pavón, pavón, concierto nuestra, como lluvia volverá para comenzar la fiesta. Ya te pásame un poco lo que es la madre la va a ser, ya te pásame un poco lo que es la madre la va a ser. Este vuelvo a lograr el camino, como tendré que correr, para donde va a ser, cantar y cantar. Ya te pásame un poco lo que es la madre la va a ser, ya te pásame un poco lo que es. La madre la va a ser, ya te pásame un poco lo que es. La madre la va a ser, ya te pásame un poco lo que es. La madre la va a ser, ya te pásame un poco lo que es. La madre la va a ser, ya te pásame un poco lo que es. La madre la va a ser, ya te pásame un poco lo que es. Y ya te pásame un poco lo que es. La madre la va a ser, ya te pásame un poco lo que es. con soñar sin tocarlo si esto no te entiende buscaremos el calor de los abrazos en la multitud estamos todas en un paso y que el encuentro sea motivo para andar más allá pero dale 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 que la marca sea lenta en nuestra marca y que la alegría venderá todas las ganas y que de repente buscaremos la posibilidad que busca el amor para continuar la gente es chavita pues la gente es chavita pues la gente es corazón la gente es chavita pues la canción que siente la canción que siente la canción que siente la gente es chavita pues 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 Y con el día es tuyo, la tierra de Antonio José Y te lo canto con los tuyos, tú que siempre te amaré Y con el día es tuyo, la tierra de Antonio José Y con el día es tuyo, tú que siempre te amaré Eh, eh, tú que siempre te amaré Eh, eh, tú que siempre te amaré Pregúntate dónde vengo, te diré de dónde estoy De la tierra de Antonio José El mundo libertado, el que libera el pueblo El que libera el pueblo Y un máximo bonito alero de la Recipa Y aunque nada no su cuerpo, nunca mataron su voz Y hubo chacuchas de Miguel y los jóvenes de Dios Y en el palo de una madre de los reyes, tú la cor Con palo de ella mamá, te lo canto con los tuyos Yo sí, tú que siempre te amaré, tú eres tuyo, somos tuyo, mi señor Yo sí, tú que siempre te amaré, tú eres tuyo, somos tuyos Y con el día es tuyo, la tierra de Antonio José Y te lo canto con orgullo, tú que siempre te amaré El de mi pueblo es tuyo, la tierra de Antonio José Y te lo canto con orgullo, tú que siempre te amaré Eh, eh, tú que siempre te amaré Y te lo canto con orgullo, tú que siempre te amaré Si yo siempre te amaré ¿Y la gente te amaré si tú que siempre te amaré? Si tú que siempre te amaré, soy la décima escinela, el canto de Toledo Soy de corte y de civil, yo te juro, mora con Dios Soy rudo, tengo apetino, lleno, el mar del pesado Yo soy pella, soy montaña, soy puesta, el mar y el sol Soy tubérculos, cascados, cariño, hay que ir a los Andrés Matandres, Eloy, Ramos, Sufri, Salmero Soy indígena, homenestino, soy de cuartel de niños Soy historia, monumento, persona de extradición Así somos, Bancolinas, Maracolinas, Maracolinas Yo soy sufre, tú eres sufre, somos suyo, soy señor Somos joven y repotencia, pero sin corazón Con mi pueblo es tuyo La tierra de amor lo ve Y te lo canto con orgullo Sucre, siempre te amaré Este es mi pueblo, el mío es tuyo La tierra de amor lo ve Y te lo canto con orgullo Sucre, siempre te amaré Eh, eh, tú que siempre te amaré Eh, eh, tú que siempre te amaré Mi pueblo es tuyo Sucre, siempre te amaré Este es mi pueblo, el mío es tuyo La tierra de amor lo ve Y te lo canto con orgullo Sucre, siempre te amaré Miren, yo les voy a decir algo, escucha a estos chamos Está hecho el programa ya De verdad, vale, de verdad Yo me siento Totalmente impresionado Impresionado de estos niños, de estas niñas De los del Estilbán que son Y estos son otros campeones ¿Y qué hacen ustedes ahí? ¿Van a cantar otra canción? Que van a cantar para ver ¿Ah? ¡Van a cantar otra canción! ¡Arriba, fuego, la salva! ¡Hala, hala! ¡Hala, que la salva se revienta! ¡Hala, hala! ¡Hala, que ya pasa el tiempo malo! ¡Tome el dominó! ¡Los mirones con el palo! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, que la salva se revienta! ¡Yay, se revienta! ¡Se revienta! ¡Se revienta! ¡Se revienta! ¡Bueno, vamos a hablar para que se rompo la suena ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, que el pueblo es muy seco! ¡Mira pisa por un lado, luego se se levanta! ¡Todo el rojo tiene la piel! ¡No le tiran la esperanza! ¡Hala, hala! ¡Hala, que la salva se revienta! ¡Yay, se revienta! Se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. Y le quitan que el veneno al canca, ven, aunque muere la naranja deja de ser casa, ven. Ala, ala, ala que el alcohaz se revienta, ya hay. Se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. El pueblo no tiene culpa si lo engaña una vez. Y si se quema atacan, puede manchito en verano, con el agua se refoca y quedárselo pelado. Con el agua se refoca y quedárselo pelado, ayay, pelado, ayay, pelado, ayay, pelado, ayay, pelado, ayay, pelado. Si le quitan el veneno al canca, ven, aunque muere la naranja deja de ser casa, ven. Ala, ala, ala que el alcohaz se revienta, ya hay, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. Ala, 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 ala. Para que sepan que estamos rompiéndole todo. ¡Vamos a ver! ¡Uno, dos, tres! ¡Ala! Para que sepan que el pueblo de Venezuela se respeta, vamos a ver. ¡Uno, dos, tres! ¡Ala! Música Y la ruta del maracán y no es para saber, a suena y la maraca deja de ser casa, ven. Ala, 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 ala que el alcohaz se revienta, ya hay, se revienta, 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 se revienta. Se revienta, se revienta, se revienta Se revienta Se revienta, se revienta Se revienta, se revienta Se revienta, se revienta